Me parece que no hay nadie, porque me ha dejado el espagonear A ver, en el... En el coche... Ah, Oscar, Oscar, sí Soy yo, además de... Hostia, no me he caído haciendo, hostia Uy, ese camión Uy, qué cabrón ha encontrado una... Pero de corazón, que yo no me he chocado con nadie, eh Una tocha Casi nos volcamos Sí, tío Equipo, ¿qué te has puesto en serio? ¿Eso para qué? ¿Para alertar a todo el mundo? Cúrame, cúrame, tío No, 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 no me cura No, no, no me cura Aquí hay una cativa Bueno, le tiramos para él, creas que está aquí al lado Ya, ¿quién falta por entregar al servidor? Al lado el 3 Joder, ya esperaba Que mola mi conducción Una conducción muy deportiva Hostia, qué mal con el traje de buzo, tío Que te creas que me la estoy jugando telán Tío, tío Ay, va, chaval Eso me lo salto, ni que fue el coche fantástico ¿Saldremos vivos o no saldremos vivos? Y porque vamos a patas Ah, vale Frena, frena, frena Cuidado a ver si ahora nos va a atropellar y nos va a matar o todo Bueno, si quieres me cambio de equipo, eh Como de costumbre Oye, ¿tienes huevos? Tío Tío, se ha caído alguien del coche, ¿verdad? O... que hay un cadáver Hostia, alguien se ha matado, ¿no? Hostia, alguien se ha matado Pues sí que tengo huevos Uff, qué frutiño, tío Qué ca... Ol... Qué eco, tío ¿Has visto lo que has provocado? Se va a cambiar de equipo nada más que por matarnos, ¿no? Hombre... Hombre, ¿para qué va a ser así? Pa joder, ¿no? Ahora ya se ha ido ¿En qué WS estáis, chicos? En el UK-1 ¿Te va a salir mogollón? W... WS en el UK-1 Espérate, está bajando un vehículo, ¿no? ¿Lo veis? Sí, está encartillado Tiene una metalleta detrás El vehículo Va a manar en el blindado, aunque sea Por aquí, ¿no? Bueno, mejor lo dejamos Ok, otra cosa, otra vez A ver, vamos a ver qué hacen Vale, se bajan, ¿eh? Los dos ¿Lo veis? Vamos Oye, allí hay un cuadro Un tío bajado detrás de una piedra, ¿eh? ¡Oh! Me estás disparando Me cago en la ley Me estás disparando Por detrás Por detrás Mierda, la piedra no le doy Sí, vaya, te da ¿Tenemos un tío detrás? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Habían muerto todo o todavía quedado aquí? Yo creo que el otro se lo lleva ¿Se lo lleva en el L? Sí El que me está reviviendo Que si quiere parar Bueno, esto Ya da igual Yo estoy en medio del camino muerto Con una camceta verde No, pues ahí está respawn Vamos a llevar el puto, ¿eh? Yo me quedo la leche Al menos tenemos que ser opetado ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el que ha cogido la S-DAR? Yo Muy buena elección, eh Pues te digo que esa arma es un poquillo amarilla, eh Te aviso, para que... Cuando veas a lo mejor una metralladora ligera como esta que vi aquí, pues... Vale, gracias Es la peor del juego Ese arma... Es la que sale en la campaña, que es para disparar debajo del agua Pero luego... Prácticamente nos mata una mierda, es como una pistola ¿La tiramos para el capture base de este que hay aquí? Hay una geocachea, a ver si salí cerca Vale, la tengo cerca mía, voy a por ahí Que la geocachea nos pide la hecha Vamos a capture base, que hay un vehículo en que se ha ido limpiando un poquillo Vale, en la capture base hay... Hay peña Yo, no vuelque, no vuelque, no vuelque, no vuelque, no vuelque Vale Nunca voy a caer El vuelque El vuelque D 정도로 Es El vuelque El vuelque El vuelque El vuelque Los que lleváis el cuadro, ¿hacia dónde vais? Estoy buscando otro vehículo Mira, aquí hay uno Aquí de dónde estamos hay uno Ah, el blanco Vale, estoy a 100 metros de la cacha Hay una MK20, cógela O el inventario, el que sea Y que se sube conmigo en el coche Vale, está en una cueva la cacha A ver el inventario que quiere A ver el inventario Vale, la tengo, la tengo Vale, no está mal Tengo la cacha, ¿eh? Helicóptero a la izquierda nuestra ¿Tiene la cacha? Sí Lleva un vehículo, creo Hostia, justo a tiempo, macho, me ha venido un barco Lleva un desote de gasolina ¿Alguien ha lanzado un... ¿Un lanzamiento aquí? Sí, en la captura de base hay un tío Que seguramente haya sido él Bueno, la tiramos para punto de encuentro O algo, o lo que sea Vale, vamos a... ¿Dónde estáis? El que tiene la GKH... Yo Pues tirale... Bueno, ya nos encontramos en el camino Ahora hay que hacer una especie de base ¡Ve, vehículo a la derecha! ¡Ve, vehículo a la derecha! ¡Kiko, entra! Acabo de capturar una cacha ¡Qué gusto! ¡Ve, vehículo a la cacha ahí! ¡Bien! Ya no te paras ¡Eh, Frutinho ha matado al gallo! ¡Frutinho! ¡Ve, dentro! ¡Meow! ¡Meow! ¡Rápido, que no me quiten los hurgeles! ¡Meow! ¡Matadlo, matadlo! ¡Meow, meow, meow! ¿Qué coño es esto? ¿Qué ha sido? ¡Meow! ¡Frutinho, otra vez! ¡Pero dónde está el toque! ¡Qué oculto, Frutinho! ¡Meow! ¡El frutinho está cazando! ¿Cómo es esa? ¡Cosas, hombre! ¡Meow! ¡Vale, Frutinho está escapando! ¡Ya te pillaremos! ¡Ya te pillaremos! ¡Es que, hombre, eh! ¡A ver si te va a pillar yo a ti, eh! ¡A ver, a ver, hombre, ya! ¡Clavelitos! ¡Pestaditos fritos ahí en la terracita! ¡Olé! 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 ¡Intersequio! ¡Si pone ahí el mapa se ve en azul, pero bueno, eso sí lo tengo que lo hemos visto! ¡Océologo! Osea, tira un misil, vale. Voy a ponle el, eh? ¡O spelaste! Mefist, ok. ¡Yo voy a ponerle el elevador. Maco, se está matando a todos, tío. A todos, tío. A todos. ¡Je! Escondero. Osea, míralo, míralo. Sí, lo estoy viendo. Lo tengo en frente. Bueno, lejos pero... ¡Qué c****! A ver, la GKH tiene en algún plan mirada y... La GKH está en Redline, no sé, no la ha mirado. Va a estar en el vehículo, bueno, vamos a dejar el vehículo, tranquilo. Está montada, está montada, pero... Hay que cazar a Frutini. Vale, me tiene fichado, cabrón. Sí, tengo frente, tengo frente. ¡Ay, Frutini! ¡Tú me talaz, perrera ya, macho! ¡Tú me talaz, perrera ya, macho! ¡Que te caes de hambre! ¡Me cago en Dios! ¿Tiene cosa buena o no? ¡Vete a tomar cerveza! Sí, en Can Rogain, esperando a mí. Sí. Pero que nos la vamos... Nos vamos a pirar porque va a venir Frutini con ganas de venganza. ¡Eh, en Can Rogain! Sí, sí, estoy yo aquí. ¡Oh, me ha matado! ¿Qué dices? No sé quién está... ¡No! ¡Te ha matado una IA! ¡Te ha matado una IA! ¡Que no, que no! ¡Que me he estrellado contra uno! ¡Hostia, que susto me ha matado la noche! Pues en Tejo hay alguien, no me puede respawnar con él. No estoy en el grupo... A ver, ahora es algo que vuelvo a hacer. No, no te preocupes, todavía no. Que no, claro, es algo que vuelvo a hacer. Luego hay accidentes. Rogain, hay que irse de aquí porque va a venir Frutini no. Tranquilo. Cazamos, no nos dejan. ¿Quién es el que se ha comido en Newland? Y te estaba reviviendo. ¿Tú, Charlie? Sí, he sido yo, creo. Caballeros, tú tienes que ir alentada metada, eh. Tú me comas a mí los huevos. Sí, ¿no? Estoy desbloqueando los objetos. ¿Vale? Yo también lo estoy desbloqueando. Yo sí, no, no, sí. Entra, estoy ahí en FK, momento. ¿Qué te ha dicho? Tengo muchos morros. Es que no lo hacíamos, él tiene un pelo. No, no, no. Tú sabes, yo me voy para otro lado. Eh, eh, eh. ¡Pubá! ¿Eh? Yo no, yo iba detrás. Yo iba de paquete, tío. Escucha, rica, te voy a decir una cosa. Porque me estaban haciendo un cigarro, si no me matas. Sí, sí. Te has quedado tumbado apuntándome. Me he quedado ya ahí para que no me vieras. No, no, no. Me he quedado tirado porque me estaban cindiendo un cigarro. Ya. Sí, sí. No te vi yo cuál me hiciera. Madre mía, ¿cómo intenta mantener su estatus? Sí, 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 sí. Lo de las cuales... Que sepas que tenemos una caché en posesión, ¿sabes? Perdona, ¿qué dices? Que tenemos una caché. Tenemos una caché. Ah, bueno, enhorabuena. Eh, escúchame. No, no. Estamos dispuestos a hacer algún tipo de intercambio contigo. Tú traernos. Por ejemplo, una visión nocturna y nosotros te podemos dar un par de granadas o alguna cosa. ¿Negativo? ¿Cómo que negativo? No quieres trato, no quieres trato. ¿Qué pasa con ustedes? A ver cómo se entera ahí. Pues nada. Vale, vale, no pasa nada. Luego no llores. Cada vez que no llores. Jajajajaja. Putiño, que acabo de entrar yo al servidor. Tronco, que no eres consciente de eso. Kiku. Tío, estáis nunca al lado. ¿Alguna vez te han echado un server? A mí nunca. Ah, pues hace bien. ¿Te crees? Voy para abajo alfa, venga. Uh, tengo la uña manchada como si dijese mierda. A lo mejor me he metido el dedo en el culo y no me da ni cuenta. Jajajaja. 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 Esto es muy gore. Ah, que coño, eh. Jajajaja. Dedo, que culo toca. Al acostarse, dedo que a culo huele al levantarse. No te voy a olvidar. Jajajaja. Oye. Jajajaja. Una pregunta existencial. ¿A ti a qué te huele el ombligo? ¿A mí? Hostia, no huele malamente. Jajajaja. ¿A que sí, tronco? Mira, he encontrado yo a un montón de gente, un montón de gente que dice que no, que el ombligo no huele a nada. No, que va. Dedo, claro. No huele. Huele horrible. No, que va. Tú que eres extraterrestre, ¿sabes? Y ahí en tu planeta no tenéis ombligo. Y yo que tengo buena panza, que el ombligo tiene 40 centímetros de pancho. Jajajaja. 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 Entonces ahí ya no es que huela, es que ahí puedo comer yo, ¿sabes? Jajajaja. No te la aconsejo. A lo mejor encuentro una viga de pan, un bochica o algo. Jajajaja. Oye, eh, ¿a dónde vamos con el vino? Bueno, voy para Alfa. Estoy buscando a ver quién está aquí, Marfino. Talgo, Guasvera. ¿Quién más que soy de los azules? Aquí hay uno, enfrente. ¿Dónde estáis? Yo estoy en camino. Estoy yendo a Killfarm. Bueno, no. ¿Ninunrata? Bueno, hombre. Nada, el camino es camino. ¿Ninunrata es otro? ¿El camino es la mierda? El camino es... 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 Se habla así, será que los... Pero... Otro, troco. Pero ¿Ninunrata no existe? Se la han inventado. ¿Estás seguro? Eh, eso tampoco existe, tío. El camino sí existe Que va. O sea, se refiere a un mapa original Míralo en el Google Earth, compadre No inventes ya, es que siempre es guay, ¿qué hubo? ¿Tú has mirado el Google Earth o...? Pero es camino camino o es una esplanadada Es una base militar, es exactamente guay ¿Qué va? Son mentiras Son mentiras Ahí ya sube No, no, pero esto está tieso Está tieso, está tieso Tengo para reparar, pero vamos También anda de gasolina Para que le den por tío Y el Elixir es la base esa Al lado del pueblecito ese Vale, tira, tira Yo estoy aquí arriba, en el camino Bueno, sí, sí, vamos a por ti Tienes las ruedas jodidas, ¿eh? Tengo un repartir Espera, espera, vamos a esperar Hostia, hostia Está mirando más para ti ¿La caja? ¿La caja la habéis llevado ya? Sí, sí Vamos a por ti Tenemos de todo Tienes los centos metros, ¿eh? Ya, ya Uff Tú Corre Aquí arriba Abril, que en el hortera esa que va de azul Que se quite la gorra Uff, aquí hay una buena hostia Vamos a ver ¿Cómo se repara el estroide, tío? No, no, sí, está arreglado, está arreglado Reservatelo como si Tienes cuidado No pongas con el coche Que no pasa nada Sí, puede hacer ¿What? No, coche, coche, coche Si pasa el arco, déjalo Y un camión, y un camión Camión es mío, mío, mío Vale, vale, vale Coche enemigo, a ver si pasa el arco Sí, tengo uno, tengo uno en el lago, creo Mierda, tío No, 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 disparéis, disparéis, disparéis ¿Qué? Que se pire Estoy en un coche Sí, sí, sí Allí al fondo Pero dejarlo, dejarlo Estamos haciendo tirar blanco Sí, pero... ¿Tenéis armas ahí? Sí No, 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 no Tampoco No, no, eso es para las gran cosas, sabes Que lo que haría Bastante caca Te dejamos m chasing Vamos a por el vehículo, ¿no? Sí Venga, vamos Vale, claro Bueno, voy a esperar a que todo el mundo tenga armas Y vamos a todos Aunque sea, hacemos una formación o lo que sea Se escuchan tiros Principates Nos tenemos que organizar, hombre. Claro, claro. Organización, que hay que organizarse. Venga, de la prisa, coge el primer arma y esto. A ver, el estáido tiene que venir a nosotros. Eso sí. A ver, como nos lo roben... Escóndelo, escóndelo detrás de algún lado. Y así, si nos matan, aunque sea... No, le dejamos a 50 o 100 metros, entramos... Vamos, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando ya, que al final con la tontería se lleva en el coche, entonces que... Ya, ¿listas? Si no contesta, será que sí. Escucho disparos. Coche artillado, no, no, eso no es un disparo de un coche. No, 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 disparos de coche, de coche, no. Ah, no, no, no sube eso. Ah, vale. Ir avanzando poco a poco. Yo voy a ir... Esos sí son disparos de un coche artillado, eh. Pero creo que es un afro de artillado. A mí no me suena, en plan, algo toche. ¿Quién está pitando? Nosotros no hay. Vale, hay un vehículo llegando hasta el vehículo. Eh, para allá porque nos van a escuchar, tío, que está a 100 metros. Acaban de parar, estarán repostándolo. Vamos corriendo, chicos. Que como lo reposten y se lo lleven, la hemos cagado. Como lo reposten y se suban de artilleros, ya de por sí la hemos cagado. Vale, vamos. Voy a ir por la izquierda. A ver, aquí hay gente disparándose. Vamos a esperar que... Sí, sí, vamos a esperar que se mate, nos vamos recercando y... Bueno, ya... Podemos esperar mucho, que como lo reposten y se suba uno de artilleros, ya hemos muerto todos. Vale, tengo al tío delante, eh. Se ha subido, se ha subido uno. Se ha vuelto a bajar, diría. Muerto. ¿Quién dispara? Bueno, ha matado uno. Ha muerto uno, pero... Bueno, lo ha matado, ya sé. Pero porque lo tenía a tiro, y estaba detrás de él. Tener cuidado de que no vaya a ver a alguien en él. A ver si podéis armar esto ya. ¿Está vacío el de éste? No, pero tenéis que echarle gasolina y todo. Claro que es lo que digo, está vacío... De gasolina, macho que... Bueno, hasta hay un perímetro o algo... Abajo hay un... Ostras, abajo hay un tío, al lado de una lancha. A ver... Vale, ¿a quién dispara? ¿a quién dispara? Yo, yo, que abajo hay un tío, al lado de una lancha. Muerto. ¿Ahora? Hay más, eh. ¿Ahora quién dispara? Vale, estoy repostándolo. Creo que es nadie de nosotros, eh. Es un enemigo que está disparando. Eh, sí, pues me cago en el enemigo. Eh, dispara, a mí, dispara, a mí, dispara. Estoy abajo. Ahí voy. A mí que están abajo del... ¿Este está arreglando ya el coche? Venga, que se suba uno de artillero ya. Que se suba uno de artillero ya. Ah, bueno, tío, bueno. Claro, ¿cómo se... de qué lado se sube artillero? Yo, yo me subo de artillero. Ya está, ya estoy. Jeje. Ya está, ¿no? Sí, ojo, no tiene nada, eh. Esto está casi vacío. Dirijero hacia la costa que... hay alguien. A ver. Oye, cojo el barquito este. Lo vendré bien, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que estaba? No lo veo. Ah, lo veo, lo veo. Quieto, 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 quieto. Es que tengo poca munición, eh. Sí, detrás de esa roca. Está detrás de la roca. ¿En el agua o...? ¿Y no ha muerto? Detrás de la roca es la que acaba de llegar. No, no ha muerto. Me ha matado, tío. Lo veo, lo veo. Ya está, ya está, ya está. Debería de haber muerto, eh. Y a lootearlo, y a lootearlo. Y a coger todo lo que hay ahí, va. ¿Quién ha matado? ¿A quién? Eh, 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 aquí hay uno que... No han quitado el coche, no han quitado el coche. No han quitado el coche. No, no, es nuestro, ¿no? No lo disparen, no lo disparen. Que no, que no, que... A mí me ha atropellado, pero he vuelto a reparecer. Estoy vivo. Pues yo lo tengo... Porque no te ha matado. Detrás nuestra, detrás nuestra. Mátalo, mátalo, mátalo. Está aquí, está aquí, está aquí. Hasta aquí. Pues... Buena, buena. Jajajaja. ¡Proteo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Sabes que en este coche había una Geocache, no? Eh, hablemos de... ¡Ojo! Eh, tío detrás, tío detrás, tío detrás. Uuuuuh... Uuuuh... Se está liando una parda ahí arriba, eh. Sí. Charly, tu mate, tu mate, te van a dar Tío Gente, me llevo el barco Aquí hay gente, eh, aquí hay gente ¿Dónde? Joder, donde estoy yo He matado a uno, viene otro, viene otro Tío, aquí, lo tengo, lo tengo Me mato, me mato, me mato el tío Lo tengo, lo tengo A las 12 del vehículo Oscar, delante del vehículo, tío Voy, voy a la granada, a ver Me están dando, me han dado, me han matado Vale, veo Joder, el cabrón me robó el arma, sí A ver, mira si está aquí Luego cuando podáis invitarme Bueno Eh, no te pegas a mí, que hay un tío Mira, desde nuestra posición está el tío A 150 del lado, justo, al alto 150 Muerto Bueno, bueno A ver, ya sé, resucita tú a... ¿A quién? A que está muerto, de nosotros No me sale ningún... Me ha matado, tío Lo veo, lo veo, lo veo A ver, vale, vale, yo también lo veo Está muy bien Estoy bajando Ya no lo veo, eh Se me trae todos los arbustos Ahí está, no es una piedra Uy, amenaza por él, eh Charlie, apaga moto Joder, me ha pegado un tiro en la cabeza el cabrón Apaga moto, apaga moto Se me trae todos los arbustos, eh Tiene buena... Tiene buen ángulo, tiene altura el cabrón Tengo cinco balas No, a ver si te cargo me voy a ir así No lo veo Estoy donde estaba él y no lo veo Bueno, pues llevar al blindado y ya está Espera, espera, no, venga Se lo encuentro Es que tampoco... Charlie, ¿y tú llevas fusil, no? Yo sí Vale, vale Es que yo voy a pipa Así que... Estoy muerto, pero... ¿Qué vehículo se mueve por ahí? No, aquí abajo hay uno nuestro Sí, chicos Se ve un coche, se han llevado el tanque Se lo han llevado ¿Se lo han llevado? Sí Se lo están llevando Igual, no tiene nada Bueno, aquí estamos dos muertos Si el tío ya no está Se está yendo, se está yendo Pero aquí se han llevado el tanque tocho Sí Igual, no tenía munición Pero eso estaba detrás nuestro ¿Cómo se han llevado? Porque yo subí por la derecha Y el tío por abajo, por la izquierda a la vez A ver, eh... Ah, yo revive aquí Yo cubro Reviví a Oscar, que lleva más tiempo muerto también ¿Chari está reviviendo a alguien? Vale, reviviendo a Kiku Gracias, te Y el Oscar estaba más tirando a la playa Sí, sí, lo tengo yo Ya sé, tú estás todavía... Cuando alguien revivienda que vaya por Oscar Yo me estoy aquí Me está curando, me está curando el chan Y esta vez sigo muerto Sí, te están rellamando Tío, pues cuando estamos escuchando tiros en nuestra zona Vamos a no lootear las cosas Ni a cambiar de armas Ni historia de ese estilo Porque matan a un compañero Y mientras los demás estamos ahí, de buen rollo Listo, tío, padre Te reanima Y a ese tío lo hemos... Je, te invito No hemos currado el vehículo nosotros Para que ahora el colega se lo lleve Ya ves A ver, que cada vez que estemos bajando Hay que hacer un perímetro Y ya está A ver, ¿qué le falta a Gafas de Visión Néstor? No Yo lo tengo A ver, alguien más Ahora bajéis al barco Bajéis al barco que ahí hay cosas Es que en el barco he intentado moverlo Pero está... No, no, en el barco no Digo, alrededor hay carácter está Ah, eso ya está Voy a ir bajo yo Voy a ver si le pego Si le pego un toque al barco con el Con el coche, ahora más aún Ahora, espérate No te muevas No te muevas, Oscar Vale La mochila Si Te dejo gafas de Visión Néstorna Vale, gracias Que rapiñando, eh Pues no me llego de invitación Bueno, ahora voy a ir a hacer el grupo, ¿vale? Cuidado todos Vale Ya se, el bar ha reventado Ahora te voy a ir a asistar Ya lo tengo en el inventario No, está bien Vale, ya está Oye, enemigo creo O es que alguno No, no, no Hemos desecho grupo Hemos desecho grupo Hemos desecho grupo No me mates que se yo ¿Dónde estáis? En el norte de camino Oye, esos dos que echan ahí arriba de la colina Que no me... Se me marcan, ¿qué? Pero aceptar grupo Hemos desecho grupo Que tienen que aceptar grupo Vale, vale 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 Uf, ya iba a disparar yo Yo no sé si vamos a matar entre todos Cuando hay algo en la puta Aquí hay alguien que no tiene Que no ha aceptado ni A ver que me lo acepto Espera Que termine aceptando Un momento No me empujes, tío Vale, ya estoy Eh, al alejaros de Jazzer Que posiblemente reviente con el coche Igual Jazzer Si tampoco es un barco, tío ¿Un barquito? No es nada Si, vámonos Vamos en marcha Yo quiero el puto barco Bueno, están callados Y el coche ya no No da de más No da más Tío, tenía una MK20 Y es que no sé Ha desaparecido Me lleva un robo mía Bueno, he pillado otro MX Por suerte Vamos a subirnos todos aquí Ya no lo puedo Espera, Kiko ¿Eh? No, vamos a subirnos aquí ¿El viniendo? ¿Lo habéis luteado, el muerto este? Se va a ver, eh No tengo ni arma ni muestras ni nada No, tío, ya encontrará No, no, tío, si me hubiera bien No, 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 no No, no, no No, la MKH se ha ido la mierda Ya, por eso No, por eso Te vas a formar lo que había en esa caja la mierda Aquí tienes una Vermin, eh, por ejemplo Bueno, lo mejor es que Revolver Bueno, ¿dónde vamos? No había que Revolver, matan más que la EBC Vamos a Limery Bay a ayudar a Hedpop Que está por ahí Hombre Limery Bay es chungo, eh Yo por si iba a ir, no No, ser, vamos Es que esto es lo típico Que nos pegan ahora un RPG y morimos todos El coche está chungo, ¿verdad? Como lo había arreglado ¿Esto está arreglado? No, está en naranja Bueno, si queréis lo arreglo, eh Como veáis vosotros De hecho, este todoterreno no anda ni para atrás Pues por eso, si queréis que lo arreglamos o algo que sea ¿Hacia dónde vamos? A reunirnos con Hedpop, a ver si nos da tiempo Bueno, estás Hedpop, en los conectores Sí Pero aquí hay carretera, ¿no? Eh, a derecha ¿Derecha a derecha? Sí Toma, toma, tomar por culo Cuidado que se te agrupa armado y va con más gente siempre Sí, sí, hay dos o tres Ya me he cargado un par de ellos Coche Coche, nada A la izquierda No os bajéis No os bajéis Es que ya Bueno, a reventar el coche ¿Lo reparáis? Estoy reparándolo, estoy reparándolo El resto nos queda mirando En un perímetro Ya está reparado ¿Lo queráis subir y nos vamos? ¿Han muerto o Hedpop? Sí Vale, ¿ha respawneado? ¿Has respawneado en algún sitio? En el yo ando Hay una geocachea aquí Hostia, tenemos al lado Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!